que tal brother te gustaría tener todos estos diamantes y ser el rico de tu escuadra bueno pues en la descripción te dejaré estos links para que vayas y ganes diamantes fácil y rápido hermano que transabanda el día de hoy les traigo aquí un nuevo vídeo y pues bueno chicos quiero que vean aquí pongan atención porque es el botón de disparo y pues bueno chicos primero que nada les quiero decir que deben de tener los gráficos en alto si su dispositivo no lo permite pues bueno no me digan oye bro pero mi dispositivo no me lo permite porque si no se los permite pues no es necesario pero de preferencia háganlo yo les quiero recomendar el día de hoy este botón en 42 y se los quiero explicar así que se los voy a explicar rápidamente y después los voy a dejar con una partidita así que pongan atención no quiero hacer largo el vídeo no quiero ya darles tanto rollo no me importa si no son los ocho minutos para monetizar completo ni nada yo solamente quiero que no se tarden mucho tiempo aquí como pueden ver aquí están las armas armas de larga distancia la de la acá la m4 la m 14 la scar la grosa armas que uno usa de larga distancia para clasificatoria más que nada porque en duelo de escuadras casi siempre se utilizan armas de corta o para pvps se utilizan armas de corta entonces bueno como les quiero decir un botón de disparo grande es muchísimo mejor para las armas de larga distancia ya que un botón de disparo grande necesita como un poquito más de fuerza para levantar la mira mientras que las armas de corta distancia necesitan que sea menos fuerza para que al momento en el que tú lo hagas con fuerza puedes levantar mira rápido no sé si me estoy explicando las armas de larga distancia necesitan que sea como más lento el movimiento para poder levantar mira bien y las armas de corta necesitan que sea más rápido entonces un botón chico para armas de corta va bastante bien y un botón grande para armas de larga no sé si me expliqué o si me entendieron espero que sí pero bueno chicos el día de hoy yo les quiero decir esto muchas veces es complicado encontrar un buen botón de disparo para lo que tú eres por eso chicos yo les quiero decir si ustedes son más de jugar pvps jugar en clasificatoria no les interesa o si son más de jugar en duelo de escuadra y les gusta rushear o así hermanos pues bueno les recomiendo un botón de disparo más pequeño y cómo pueden empezar a acostumbrarse a un botón de disparo más pequeño supongamos que ustedes tienen su botón de disparo en 50 no lo van a mover del lugar simplemente lo van a bajar a 48 después de que ya se acostumbren a 48 lo van a bajar otro o sea y esa y es fácil acostumbrarse porque puede ser que juegues dos partidas y ya lo bajas juegas otras dos partidas y lo bajas vale entonces es bastante fácil yo les recomiendo este botón en 42 simplemente porque se pega muy bien con armas de corta distancia se pega correctamente y con armas de larga también no hay ningún tipo de problema entonces es como un botón neutral entre los dos que pues bueno funciona bastante bien no te cuesta trabajo levantar mira corta pero tampoco te cuesta trabajo levantar mira a larga distancia entonces bueno banda espero que lo hayan entendido como pueden ver aquí traigo una mp 40 que pega bastante duro hermanos y es que vean aquí vamos perdiendo 2-0 contra estos vatos y guáchense chicos ahí me ponen al crono y ese güey dijo no güey pensé que me iba a disparar y en cuanto me disparaban me lo iba a chingar pero yo dije en él papá cuando venga ese güey yo le activo el crono y me lo como como de que no hermano porque porque a mí neta güey o sea a mí me ponen crono güey y yo lo pongo también güey o sea aquí pones crono yo también lo tengo perro me lo pongo en corto así que no se sienta un culo mi niño por leer la mierda acuérdese que su papá es gay así que bueno yo me quedé así de güey qué pedo hermano o sea no mames güey ahí vean dos cronos güey y dije en él yo me voy a meter aquí y ese güey va a venir para acá huevo y ahí que viene y quiere poner pared agachada cuando no sabe poner pared agachada y le dije órale papá váyase para su casa a sentarse órale le dije voy a revivir a mi compa y vean aquí llega este güey y dije en él ahorita me va a activar al crono no me lo activó pero pues me lo pude llevar y de seguro ese güey está que se lo lleva la madre güey porque dijo ese güey puso el crono güey re puto güey no vence güey puso el pinche crono güey pero a mí me vale madres porque si no lo pongo yo me lo ponen ellos y si me lo ponen ellos pierdo yo güey y entonces me encabrono vale entonces guáchense chicos yo de este lado vengo para acá y me encuentro este güey y ahí como que se agacha o como que se hace hacia atrás güey nada más no le puedo pegar ni un tiro bien y dije bueno voy a ayudar a mis compas que están hasta acá que pues son unas compas que en la partida no hicieron ni madres hermanos y ahorita lo van a ver y no digo que sean mancos o para que no me vayan a decir ay fresco ya no eres humilde güey dices que todos son mancos no güey o sea si eran mancos güey pero no lo digo con falta de humildad güey lo digo a un normal güey como cualquier otro ser humano vale entonces bueno chicos pues mis compañeros no estaban haciendo nada y ahí ya me tumbé a uno y dije a fuerza ya dije ahorita me desmadro este güey pero iba corriendo como raro y dije en él aquí este güey ya me brincó como pinche renacuajo loco así que me voy a cubrir con esta partida y vean cómo me llegan por atrás me dio un recargón pero de ya saben que hermanos y cuando hizo eso yo me enojé o sea la neta si me enojé güey dije este güey qué pedo espaldero pero ni pedo güey o sea ya ganaron pero vean yo me llevé a 8 con 3594 de daño perdimos la ronda sí pero vean sofia se mató a 0 con 266 de daño joel 0 con 620 de daño y gexbo se mató a 0 con 101 de daño güey ustedes no se enojarían con algo así porque yo sí así que chicos dejen su like y suscríbanse si no lo han hecho y pues una vez dicho esto hermanos espero que les haya gustado el vídeo y nos vemos hasta la próxima i cannot breathe through toxic skies you pollute me with your lies thought i'd die long with my sense of time and i'm not all right i feel trapped in my mind i can't escape even if i try to a little too late to we can